... Saludos cordiales una semana más en este cara a cara de Voz Popul. Ya saben, semana de resaca europea, semana de resaca de las votaciones que ha habido en todo el continente... ...en los 27 países entre el 6 y el 9 de junio. Semana en la que hemos asistido a un aumento notable del giro a la derecha... ...que ya se venía precipitando en las instituciones europeas... ...pero que ahora con el avance de la ultraderecha se refuerza después de estas elecciones del pasado domingo... ...y de toda la semana anterior. Un giro que en España tiene lectura particular. Una lectura en la que el Partido Popular ha ganado estas elecciones por 700.000 votos al Partido Socialista. No hubo plebiscito, dice el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez aguanta. Sí, dice el Partido Popular, pero ha perdido por 700.000 votos... ...y eso determina que su situación hoy es más débil que ayer. Además ha habido otra serie de componentes que hay que analizar. Tenemos que analizar, por ejemplo, ese fenómeno albise. Ese fenómeno, no sabemos si calificarlo de ultraderecha o contestatario o cómo calificarlo... ...pero que están analizando ahora los cuarteles generales para saber a quién perjudica y a quién beneficia. Hay que hablar también del batacazo gordo que se ha dado sumar y que ha llevado a que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno... ...vaya a dejar todos los cargos orgánicos que ha tenido en esa formación. Bueno, solo dos meses de coordinadora general, tampoco ha sido mucho, pero bueno, ella lo va a dejar. Se va a mantener en el Gobierno, pero quiere dejar todos los cargos orgánicos para que sean los partidos formadores de sumar... ...los que decidan a su sucesor o sucesora. Bueno, pues para hablar de todo esto, que es una agenda amplia para los 20-25 minutos que estamos acostumbrados... ...a llevarles a sus casas, a sus teléfonos o a sus tablets, hemos traído a alguien que es un viejo conocido de esta casa. Fue secretario general de UGT, Cándido Méndez, encantado de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Cándido Méndez está de gira porque, bueno, viene a hablar de Europa, viene a hablar de política, viene a hablar de economía... ...viene a hablar de amnistía, pero viene a hablar también de su libro, como no podía ser de otra manera. Por una nueva conciencia social, escrito por él en primera persona, con unas nuevas recetas para el mercado de trabajo... ...que dice que hay que estudiar en pasado, presente y futuro del empleo. Bueno, vamos a empezar hablando, luego hablaremos del libro de Cándido Méndez, pero vamos a empezar hablando de las urgencias informativas. Esa resaca electoral. ¿Usted se esperaba este giro a la derecha? Bueno, yo ha habido un momento en que llegué a pensar que la campaña, porque creo que las campañas electorales en la actualidad tienen mucha importancia. A lo largo de la campaña se podía incluso producir como resultado un empate, un empate entre los dos grandes partidos. Y en ese sentido, lo primero que me gusta remarcar es que hay una dinámica en las elecciones últimas, en las elecciones de ámbito general, en las cuales va aumentando el peso de los dos grandes partidos. ¿Se refiere a las últimas generales del 23 de julio del año pasado y estas? Digamos, la impresión que yo tengo es que el episodio de fragmentación del espectro político en España se va reduciendo. Yo creo que el único mensaje claro que tienen estas elecciones del pasado día 9, junto con las del 23, es que los ciudadanos lo que quieren es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo porque tenemos retos y desafíos muy importantes que desarrollar. En el marco de la transformación verde, la revolución digital, los problemas de la vivienda para los jóvenes, etc. Y luego, por otro lado, ya analizando en trazos más concretos el resultado de las elecciones, en el ámbito de la izquierda, o en la propuesta de bloques que planteó el presidente del gobierno en su día, sobre todo a partir del 23 de junio… Luego le iba a preguntar por la izquierda, por Yolanda Díaz, por el PSOE, por cómo queda todo, pero vamos por partes, que decía el clásico. Usted ha hecho una afirmación con la cual estoy de acuerdo a medias, porque dice, vamos a un resurgimiento, digamos, del bipartidismo imperfecto, como ha sido siempre España, PP-PSOE, PSOE-PP, pero claro, y tenemos el fenómeno de Albice, que ha conseguido 800.000 votos, y la diferencia entre PP y PSOE es nada menos que de 700.000, quiero decir, ¿cómo enjuicia un fenómeno como Albice? ¿Es extraparlamentario? Claro, quizás porque he tenido experiencias del pasado, he podido observar episodios parecidos como el de Ruiz Mateo, yo creo que unas elecciones de circunscripción única para algo que todavía, pues lamentablemente, gran parte de la opinión pública española las ve como lejanas, cuando realmente están muy cercanas, porque las decisiones de las instituciones europeas son decisivas para España. Yo creo que esto es una especie de, digamos, de flor electoral que aflora en una campaña como es la campaña de elecciones al Parlamento Europeo, pero yo creo, bueno, no solo creo, deseo que al final esto se sumiría en términos de voto útil, cuando se produzcan las nuevas elecciones generales, esa es la impresión que tengo, con lo cual no quiero decir que haya que minusvalorarlo, entre otras cosas, porque lo que me cuentan, no sé si es así, creo que el electorado de estas 800.000 personas está entre 19 y 35 años, ¿qué tal lo que haya que ver con más atención? El Partido Popular, que, bueno, puede que no sea el principal perjudicado, pero en la medida en que Alvise se declara en el lado de la derecha del espectro político, algo le perjudica. El Partido Popular no quiere saber nada del personaje, dice que es un problema de Vox, que allá se entiendan en su guerra particular con el otro partido a la derecha del PP. ¿Usted cree que eso es así o cree que el PP también debería estar preocupado por un fenómeno como Alvise? Bueno, yo es que creo que tiene, lógicamente, que tiene un partido interpuesto, hay un partido por medio que es el que primero se tiene que preocupar, que es Vox, ¿no? Yo creo que en ese escenario, si analizan los dos bloques, hay un bloque del que se podría decir, el bloque que encabeza el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que lo que se está produciendo es que se está comiendo la cola, digamos, es un bloque que se está comiendo a sí mismo, está comiendo la cola y, por lo tanto, ha habido una reducción general de su espectro, lo que pasa es que ha habido una redistribución interna del voto, pero han perdido, han perdido, por ejemplo, el bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, en este momento no lo facilitaría. No, ahora hablamos de eso. Y por otro lado, bueno, yo creo, por ir al brochazo gordo y simple, ¿no? Los tres partidos de la derecha y los dos partidos de extrema derecha, lo que han hecho ha sido crecer, uno de 0 a 3, el otro creo que han ganado dos, y el Partido Popular ha sido el que ha experimentado un aumento espectacular, digamos, por el bloque de la derecha han crecido, han crecido los dos y ha aparecido otro, digamos, no ha habido, a mi juicio, no se ha producido este fenómeno que se comentó anteriormente de que se estuviera mordiendo la cola el bloque de la derecha, ¿no? Bueno, usted ha sido secretario general de UGT, estamos con Cándido Méndez hablando de los resultados europeos y de otras cosas que hablaré más adelante, ha sido secretario general de UGT, es militante socialista, ha sido alto cargo de ese partido que ahora gobierna España. Bueno, desde Ferraz se dice, y el propio Pedro Sánchez lo ha venido a verbalizar, que aún perdiendo el PSOE ha ganado porque el plebiscito que quería Alberto Núñez Fijo no ha triunfado. ¿Usted lo comparte? ¿Cree que esto es así o es un análisis interesado? Bueno, y esto puede parecer una pequeña broma, pero cuando yo he visto la interpretación del resultado en el seno del partido en el que milito de hace 54 años, y he visto la gestualización que se produjo ayer, o antes de ayer, en la reunión de la Comisión Ejecutiva que estaban aplaudiendo, se dice, pues va a haber elecciones anticipadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gestualización obedece, digamos, a una lógica electoral, ¿no? Aunque no se cree nada, Cándido Méndez no se cree nada. Bueno, yo lo que me gustaría es que la procesión fuera por dentro, es decir, lo que se dice hacia afuera es una cosa, querría yo pensar que es así, pero que luego, como es lógico, pues tendría que producirse una reflexión, una reflexión en profundidad, serena, y además teniendo incluso en cuenta que a vida cuenta, y permítase la reiteración, que la estabilidad de la legislatura no depende exactamente del Partido Socialista. Depende de Carles Puigdemont. Claro, por lo tanto, un análisis sereno tendría primero que llevarte a reconocer que se está produciendo un retroceso, un retroceso incesante, y ver qué expectativas tienes de recuperar, digamos, el escenario, la iniciativa, etc., e incorporar en eso una eventualidad de que pudiera haber elecciones anticipadas e incorporarla. La clave de bóveda o la línea roja son los presupuestos, es decir, España no aguantaría un segundo ejercicio sin presupuestos, no tenemos el presupuesto de 2024 porque el gobierno renunció a presentarlos por el calendario electoral de toda esta primavera, si no tuviéramos presupuestos en 2025, ¿esa es la línea roja que deberían llevar al presidente a convocar elecciones? No lo sé, lo que sí sé es que se va a producir, y yo creo que más aún ahora, con la configuración de las nuevas mayorías en las instituciones europeas, aunque siga produciéndose el gobierno de coalición a tres bandas, yo creo que ya se sabe que se va a recuperar un endurecimiento cierto, con alguna flexibilidad de las reglas fiscales europeas, y en ese sentido, claro, es que el presupuesto es la herramienta fundamental. No sé si así se produciría o no un adelanto electoral, no lo sé. Lo que sí sé es que estaremos en una situación muy complicada desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la gestión de las cuentas públicas, aunque yo soy de los que creo que a veces, y por fortuna, la política va por un lado y la economía va por otro, es decir, la economía va encontrando su propio sendero, las cifras y las expectativas en general son positivas, y la política puede seguir al tantarantán, no lo sé. Vamos al tantarantán a la izquierda del PSOE, la de los socios de Sumar, Podemos, que también se presentaba a estas elecciones. Entonces, pregunta clara, ¿Yolanda Díaz también tiene que dejar el gobierno o solo los cargos de Sumar? Bueno, hay mucha crítica interna al respecto. Yo no soy partidario de que la gente se vaya, yo soy partidario de que la gente rinda cuentas, que son cosas distintas, ¿no? Y cuando el presidente del gobierno abrió el paréntesis de cinco días, yo, me preguntaron, me preguntaron en un medio de comunicación, me preguntaron, ¿va a dimitir o no? Yo no sé si va a dimitir, yo sé lo que yo creo que tendría que hacer, seguir, rendir cuentas, incorporar en el programa electoral la amnistía, que todavía no estaba aprobada. Usted es muy crítico con la amnistía, sigue siendo. Sí, yo estoy en contra, yo creo que ese es un cuerpo extraño en el marco jurídico y en el marco democrático español, que va a generar un sinnúmero de problemas, y que incluso a mi juicio es un lastre muy fuerte para un partido, como decía él, que llevo militando 53 años. Entonces, en relación con lo que me pregunta de ella, es que claro, ahí no, es que sigue sin haber un proyecto. Y la lectura, a mí que dimite de los cargos o no, la verdad no es lo que más me preocupa, me preocupan las consecuencias de lo que ha ocurrido y por qué ha tenido que ir sin irse, irse sin irse. Y las consecuencias van a ser que ya no va a haber una univocidad, yo estoy convencido, se diga lo que se diga, porque ha habido mensajes explícitos. Cada uno de los componentes de sumar, que tienen presencia en el gobierno, probablemente veamos en el horizonte próximo que van planteando iniciativas o van planteando debates en función de su ubicación territorial, por ejemplo, compromiso, en función de la... Vamos, que sumar puede deshilacharse hasta morir por consulción, vamos a decir así. Bueno, yo es que creo que ya está en esa fase. Es decir, yo creo... O sea, que sumar como sigla ya no es servible. Yo creo que es un proyecto fallido. Pero ¿cuál fue el pecado original, Cándido Méndez? Es decir, como se ha escrito, se está escribiendo en estas horas posteriores a la dimisión o a la puesta a disposición de los cargos de Yolanda Díaz, que es un proyecto este de sumar que se construyó contra Podemos. ¿Puede ser ese uno de los pecados originales? Probablemente. Yo creo que a la izquierda del Partido Socialista, salvo en la etapa de Julio Anguita, y fue durante un tiempo, tampoco duró, ha sido muy difícil y va a ser muy difícil plantear una oferta política coherente. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que se produce, digamos, un agrupamiento en base, se supone al tirón electoral de Yolanda Díaz. Pero Yolanda Díaz, con todo mi respeto, el tirón electoral no lo acredita. Díaz tenga las encuestas, que está muy bien considerada, etc. Pero usted que lleva muchos años en Madrid, Cándido Méndez lleva, bueno, ha estado décadas al frente de UGT, ¿conoce el ecosistema político madrileño con sus virtudes y sus defectos? Pero el ecosistema político madrileño no lo conoce ni la madre que los parió. Ya, pero le voy a hacer la pregunta al diablo. ¿Ha sido producto del ecosistema madrileño el liderazgo de Yolanda Díaz? Se lo pregunto por lo siguiente. Cuando hablas con políticos gallegos de mucho relumbrón, no vamos a dar nombres, te dicen, pero si es que Yolanda Díaz no ganó nunca nada en Galicia. Nunca, nunca, claro. Entonces, aquí, probablemente por la marcha de Pablo Iglesias en junio del 21, después del batacazo tan tremendo que se dio en las elecciones madrileñas, pues había que elegir a alguien y él mismo cooptó a dedo, porque lo hizo a dedo, no con primarias, a Yolanda Díaz. Y a partir de ahí se intentó construir desde el poder un liderazgo. ¿Ese puede ser otra de las fallas de este proyecto? Bueno, probablemente, en parte, digamos, fue un artefacto construido en la Villa y Cortes, pero también yo creo que lo que ha ocurrido es que la ruptura con Podemos, Podemos era el partido que suponía la columna vertebral, el esqueleto. Y que no está muerto, como se ha visto en estas elecciones madrileñas. Claro, efectivamente. Entonces yo creo que eso fue un error gravísimo. Estaba de parranda, como dice la canción. Bueno, bueno, bueno. Yolanda Díaz yo creo que llegó a la conclusión de que podía, digamos, volar sola, pero necesitan un partido político de atrás. Ahora, quizás, Izquierda Unida pueda aportar esa dimensión orgánica, pero no lo sé, lo veo muy complicado el presente y el futuro de Sumar. Sí. Al margen de Sumar, hay otros socios tan importantes o más para la mayoría de Pedro Sánchez y para que Pedro Sánchez pueda continuar en la homúncula, como son Esquerra Republicana de Cataluña, por un lado, y Junts per Cataluña. Vamos a hablar de Cataluña en este tramo final de la entrevista con Cándido Méndez, exsecretario general de UGT. Vamos a ver, Carles Puigdemont ha dicho que quiere ser presidente de la Generalitat, Salvador Illa también lo quiere ser. ¿Usted cree que la legislatura pende de eso? Es decir, ¿la legislatura en las Cortes Españolas, en el Congreso, depende de lo que pase en el Parlamento de Cataluña? Yo creo que está todo muy entrelazado, efectivamente. Ese condicionante existe y es un condicionante, digamos, de mucho peso. Además, se da una circunstancia que creo que, yo no dudo de la buena voluntad del presidente del Gobierno cuando dijo que era una apuesta por la reconciliación, pero el último acontecimiento en la Constitución del Parlamento ha refutado absolutamente esa afirmación, en tanto en cuanto han desobedecido una sentencia del Tribunal Constitucional. Se refiere Cándido Méndez, para aclarárselo a los oyentes, a la decisión de la mesa de edad del Parlamento, antes de que se construyera la mesa presidida por Ruhl, de que pudiera votar el expresidente Puigdemont, al cual expresamente el Tribunal Constitucional había prohibido el voto telemático. Y luego hay otro factor, cuando termina la elección de la mesa, la declaración de uno de los portavoces, que creo que es de Jun, dice aquello de, no sé si de Jun o de Esquerra, hemos constituido una mesa antirrepresiva, por no recordar el día de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que se habló de victoria, no se habló de reconciliación, los partidos independentistas hablaron de victoria, el antónimo de victoria es derrota, por lo tanto, si alguien ha vencido, otro ha sido derrotado. Entonces, digamos, ese es un elemento que, si el presidente del Gobierno tenía la expectativa de que a partir de la ley de amnistía se podía producir ese punto de reconciliación, yo creo que eso no se ha producido, la presión va a seguir, y en el momento, creo yo, que los independentistas, y particularmente Jun, considere que no es útil seguir apoyando al Gobierno en relación con sus designios, pues probablemente en cualquier recodo del camino pues puede producir una situación crítica. Ahora mismo, esta semana, usted qué ve más cerca, elección de Illa como presidente de la ETA, allá por finales de junio o julio, o repetición de elecciones a partir del 26 de agosto. Yo le voy a decir lo que yo deseo, yo deseo que Illa sea presidente de la Generalitat, eso es lo que yo deseo, pero lo que veo, lo que veo está más cerca de una repetición de elecciones en Cataluña, por las consecuencias que tendría para la gobernación a nivel de España, veo más una repetición de elecciones que una investidura, hoy por hoy, en Cataluña. Ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no se fía de Esquerra? No, porque, claro, es que lo que he leído es que había habido unas conversaciones fuera con Marta Rovira, por parte del PSC, que se parece ser que habían llegado a un acuerdo, pero es que en paralelo estaban negociando con Jun, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha, mucha, mucha incertidumbre, ¿no? Pero, en cualquier caso, si eso se produjera, si eso se produjera, que a mí me parecería bien, sería también, digamos, una andadura en Cataluña muy difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que Esquerra Republicana intentaría también gobernar a todo lo que arranque del gobierno de la nación. y entonces tendría un presidente de la Generalitat, el señor Salvador Illa, una mesa del Parlamento controlada por los independentistas y una presión de la fuerza decisiva que tienen en el Parlamento de la nación en función de acreditar que ellos arrancan cosas. Digamos, sería también una situación muy complicada, muy difícil. Realmente complicada. Estamos con Cándido Méndez, exsecretario general de UGT durante más de 20 años, una persona que sabe bastante de la política española y yo no quiero acabar esta entrevista sin preguntarle por economía porque antes nos ha dicho, ha deslizado en una de sus respuestas que la economía en España como en todos los países occidentales y desarrollados va un poco por libre independientemente de las cosas que hacen los políticos. Vamos a dejarlo ahí. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que ahora se va, ha hecho un último informe en el que dice que reconoce que la economía va a crecer al 2,3 lo que pasa que alerta sobre la inflación. Se habla también de la que la productividad en España sigue siendo el caballo de batalla. ¿Son esos dos, inflación y productividad, los dos grandes caballos de batalla que tendría que hacer frente el gobierno en sus presupuestos y en la legislatura que quiere iniciar? A mí me parece, evidentemente, a mí me parece que tendría que ser sobre todo y fundamentalmente sobre la productividad porque sobre una mejora de la productividad se puede producir la mejora de otros aspectos. Los países más productivos pues son los países que tienen mayor nivel de empleo, mayor calidad en el empleo, mejores salarios, son los países que pueden reducir la jornada laboral y son los países de menor desigualdad. Por lo tanto, por ahí, la palabra clave es productividad. Lo que ocurre es que esto es algo que hay que plantearse con luces largas. Yo en el libro hablo de un pacto estratégico por el empleo y la productividad pero eso exige de una condición necesaria, no suficiente. La condición necesaria es que haya un consenso político y un consenso social muy sólido. El consenso social, el diálogo social, si existe, con el altibajo, el consenso político es el que brilla por su ausencia. Se refiere candidamente a este libro que ha escrito que se titula Por una nueva conciencia social en el que pide hablar del pasado, presente y futuro del empleo en España. Y a mí se me ocurre preguntarle ¿por qué es necesaria una nueva conciencia social? ¿La vieja, la de la izquierda, ya no sirve? No, la vieja, claro que sirve. Sobre la base de esa vieja conciencia social, que es la conciencia en la lucha por los derechos y por el trabajo, yo creo que hay que acumular una nueva dimensión que es, por ser concreto, es que si nosotros queremos perseguir la neutralidad climática que yo defiendo, si queremos que la revolución digital sea positiva y que no vulnere la calidad del empleo que favorezca la mejora de los salarios, debemos de tener un eslabón que enganche neutralidad climática y revolución digital, que es precisamente el trabajo, la importancia del trabajo, el trabajo con derechos, yo lo denomino de tres, descarbonización, digitalización, derecho en el trabajo. ¿Y dónde está el elemento de la necesidad de que generemos una nueva conciencia social? que para la neutralidad climática el modelo de crecimiento económico que tenemos no sirve. ¿En España o en Europa? No, en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, en el mundo, digamos. La teoría por la cual el crecimiento económico es indefinido acaba si llegas a la conclusión y al convencimiento de que tenemos que llegar a carbón cero, ¿no? A carbono cero. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que, digamos, aceptar y construir una nueva conciencia porque eso va a cambiar, está cambiando nuestros modos de vida, nuestra movilidad, etc. Y creemos que todos son ventajas, creemos que todos son ventajas y que el móvil es una ventaja y que todo es gratis y está muy bien. Eso no va a ser así, es lo que yo quiero decir. En España, en Europa, hay una elevada conciencia social pero a la hora de la verdad, de ser consecuenta con, digamos, el objetivo de la neutralidad climática vienen miedos, vienen incertidumbres y yo creo que no hemos sido capaces todavía de generar una esperanza fundada en este futuro con incertidumbres pero a mi juicio con grandes ventajas. El ejemplo más palpable es la posición de los agricultores y ganaderos que tienen mucha razón cuando tienen competidores pongo un ejemplo que es que suelen utilizar ellos con frecuencia importar un cordero de Nueva Zelanda y hacer que ese cordero de Nueva Zelanda llegue aquí después de atravesar océanos a partir de que no tienen en cuenta los costos medioambientales que generan los puedes poner aquí en términos competitivos pero hay unos costos ocultos que no lo harían competitivo aquí, ¿no? Es decir, todo eso es lo que tenemos que conciliar asumir esa nueva realidad pero no a costa de los derechos de los trabajadores ni a costa de las rentas y de la actividad de los agricultores y de los ganaderos. Cándo Ivo Méndez exsecretario general de UGT ha sido un placer como siempre tenerle con nosotros y le emplazamos a próximas charlas que seguro que habrá temas de actualidad con su libro o sin su libro que seguro que hay muchos asuntos de los que hablar y a todos ustedes pues emplazarles a una próxima semana en la que hablaremos de Cataluña de la formación de gobierno o no en Cataluña de si Illa es presidente o no y de qué pasa con la legislatura en España que mucho nos tememos nos ha dicho Cándido Méndez pero lo pensamos también bastantes más que va a depender de que Illa sea presidente o no y de cómo discurre esa legislatura catalana bueno hasta entonces me despido atentamente y nos vemos otra vez los que he genera de la formación que agrega